La Cámara de Diputados aprobó la ley del traspaso de este autódromo entre otros lugares que eran de la provincia y que la verdad que estaban abandonados al municipio de Resistencia y el municipio ha invertido, ha trabajado para que hoy podamos disfrutarlo. Este es el autódromo del pueblo y no solamente vamos a hacer actividades deportivas, sino también recreativas, culturales, la recepción que se viene de los chicos. Para muchos que dudaban de que esto iba a ser una realidad, bueno, acá está, estamos acompañando y la gente también nos acompaña, nos demuestra su cariño y la necesidad que tenían de tener estos espacios para que también estén los emprendedores, la gente que viene a acompañar, la familia que viene a acompañar a los pilotos, los pilotos zonales. Después de dos años difíciles, reactivar la economía, que nos acompañen todos. Esto mueve una economía regional que es muy importante para nosotros.